Vamos con Horacio Pancheri, que está enojado. Se enojó el día de ayer con unos reporteros que lo buscaron en el aeropuerto, ¿no? Él estaba en el aeropuerto de la CDMX y se molestó muchísimo porque lo estaban abordando. Recordemos que Horacio viene de esta polémica de su separación con Marimar Vega, ¿no? Luego, por otro lado, ayer, no, antier, que fue TV Notas, publicaron que él muestra fotografías con mujeres para darle celos o picones, como decimos en México, a Marimar, ¿no? Para que digan, vea, mira, tengo una mejor que tú. O ya tengo varias. Ya no me, mujeres no me faltan o de lo que te he visto, ¿no? Ándale, porque luego decían que Marimar le había puesto el cuerno con una persona de la producción del Juego de las Llaves, ¿no? Entonces, que por eso estaba un poco resentido. Total de que lo corretearon para buscar su opinión y buscar su declaración. Y dijo, vas a hacer que no te hable más. Te doy la entrevista. Dios santo. Te doy la entrevista y no te doy nunca más una entrevista. Ay, qué amenaza, qué bárbaro. La señora no pudo dormir en toda la noche. ¿Por qué te la perdiste, va? Pregúntame. Yo te doy la entrevista siempre. El actor expresó visiblemente molesto que todo el tiempo lo persiguen. Ay, ay, ay. Oye, bajémosle. Bajémosle. Tampoco es colunga, ¿eh? Relajémonos un chingui. ¿De dónde son? Es lo que te decía hace rato. A él me refería con lo de que primero andan ahí, que entrevístame, que tomo un asunto, que quiero salir. Y ya después, cuando ya logran el éxito, ya son inalcansables. Ruegan, suplican por una cámara, por un reflector. Los RPs no saben cómo introducirte esas entrevistas a fuerza. Y ahora, cuando ya eres un poco famoso, porque tampoco es Brad Pitt. Tampoco es... O sea, vamos a relajarnos. Entonces ya te pones muy tus moños, ¿no? Dice el actor, expresó, todo el tiempo me persiguen. ¿De dónde son vos? No me molesten todo el tiempo. ¡Basta! Dice Horacio Pancheri. Yo de buena onda me paro a hablar con ustedes y siguen molestando. Eso no va. Son pesados. Porque cuatro veces venía a hablar de que me separé y se me tiran encima. En buena onda vengo a hablar y siguen grabando. Y amenaza con ya no haber entrevistas. Dice que ya no. Que ya no, luto nacional, soltemos la lágrima. A ver, faranduleros. ¿Qué va a hacer de la farándula sin...? Ay, me encanta esta dinámica que hace mucho que no hacemos. Pongamos el emoji de lágrima y de corazón roto en el chat. Ay, ya, que le baje, ¿no? Ahora sí que Pancheri que hizo el Pancho de su vida, yo creo. A ver, ayúdenos. Que los acuse con su mamá, dice Argelia. A ver, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos con la lágrima y el corazón roto. Porque Pancheri ya no quiere dar entrevistas. Ya no va a dar y amenazó con que adiós. Exacto. ¿Y dónde está el tipo de Juárez? Dice Alicia Landero. Está dormidito. ¿Ese Pancheri quién es? Dice Vero Gutiérrez. Mira, así nos están poniendo, mira. Me gusta mucho el Pancheri. Sí, claro. Sí pone los corazones rotos y la lágrima. Es que nuestra comunidad es la onda. Estamos devastados con esta noticia. No, no, no. Ay, no, no, no. Pues qué bueno que no lo entrevisten. No tiene nada interesante que contar, dice Daniel Esteban. Ay, espérate. Vamos a seguir con la lágrima todo.